Compadre, contamos contigo y estamos unidos, eso lo sabemos Hay que cuidar nuestro terreno, donde nacimos, donde vivemos Armas en la mano, contra el gobierno No perdonamos traiciones, tampoco enemigo, que les quede claro El que se ponga desaparecemos, solo respetamos del mismo veneno Somos poderosos, somos los buenos En carros equipados, así nos movemos No tenemos miedo, hay que protegernos de los enemigos que quieren el puesto Luchando por siglos por tener la plaza, pero no está fácil pues ya está ocupada